Hola nenis, ¿qué tal? Hoy vengo con un paquetito que me acaba de llegar de una web que se llama Aro no Uta. Hola, os dejaré por aquí el nombre bien escrito porque es japonesa y yo no hablo idiomas, ya lo sabéis. La verdad es que estoy encantada con la tienda, ya veréis los productos que me han llegado son geniales. Casi todo lo que he comprado es de Born Pretty y la verdad, fantástico. La web tiene dos formas de envío, uno que es envío gratuito sin seguimiento y la otra opción es con seguimiento, o sea, certificado. Que cuesta, o al menos a mí me costaba el envío del paquete, no llegaba a los 3 euros y la verdad es que lo cogí y muy bien, mereció la pena. El envío pues ha tardado más o menos lo que suelen tardar todos los que vienen de aquella parte del mundo, un mes o mes y días. Y que muy bien, que estoy contentísima y que seguramente vuelvo a comprar en esta web. Deciros, la web de buenas a primeras sale en japonés, pero bueno, enseguida se ve arriba, a la derecha, enseguida se ve donde cambiar el idioma, yo la puse en inglés y fantástico. Y si no, siempre tenéis la opción, que también la he usado, de que el navegador os traduzca la página al castellano. Por lo demás, ningún problema, todo lo contrario. Al cabo de unos días de haber hecho el pedido, me di cuenta de que no había recibido, o si lo había recibido, me había ido a la bandeja de correo no deseado y lo había eliminado. Correo de confirmación con el número de seguimiento, escribí a la tienda y enseguida, no sé si el mismo día o al día siguiente, a primera hora, ya sabéis, cambio de horario y esas cosas. O más bien, diferencia horaria. Pero enseguida, al día siguiente, a primera hora, tenía correo de respuesta con el número de seguimiento, lo comprobé en la página de correos y era perfectamente válido. Y nada, que todo ha ido genial. Y que ya sabemos que me enrollo mucho, así que me callo ya y vamos a ver las cositas que he comprado. Bueno, os digo que además de verlas, vais a ver cómo las pruebo. Así tenemos un dos en uno. Que espero que os guste. Hasta ahora. Pues aquí veis todas las cositas que me han llegado. Esta es la web. Aruno Uta. Lo primero que os enseño es este sello tamaño XXL. Tenía muchas ganas de un estampador grande para hacer sobre todo reverse y diseños con esmalte y cosas así más grandecitas. Porque los sellos normales me limitan mucho el espacio. Y bueno, ya lo tengo y estoy encantada. Este otro es un sello mediano. Es de 4 centímetros de diámetro. Y la verdad es que encantada también. Veréis el funcionamiento de todo un poquito más adelante. Y la verdad es que la calidad buenísima. Lo único que no me gusta es que la parte de atrás está destapada. Y por lo tanto es muy fácil que le entre polvo y se ensucie el sello. Pero bueno. Un poquito de agua y lavavajillas. Y queda como nuevo. Me llegaron un montón de raspadores. Porque venían con las placas, con los sellos, con todo. Y bueno, no me han gustado muchos. Me gustan más tipo tarjeta de crédito o más duritos. Esta es la primera placa. Como veis están todas sin estrenar. Es una placa que imita tejidos para mí de invierno. Cuadros escoceses, pata de gallo, ese tipo de tejidos. Esta es la segunda placa. La compré porque es un abecedario. No porque sea muy bonita. Pero tenía ganas de tener un abecedario. Por si algún día me apetece escribir algo. Y ya lo tengo. La tercera placa que os enseño me encanta. Porque a mí siempre me han gustado los diseños de cachemir. Y la verdad es que me parece preciosa. Tiene unos detalles increíbles. Es muy muy bonita. Mi favorita. La cuarta placa es una mariposa que la compré en concreto por las alas. Porque imitan encaje. Y es algo que yo andaba buscando. Pero una vez la he tenido y me he fijado en la parte de abajo de la placa. Que es como hierba con florecitas y mariposas. También me gusta mucho. Y bueno, la quinta y última. También una placa preciosa. Es como un dibujo de una mujer de espaldas estilo Zentangle. O como se pronuncie. Y muy bonita también. Si para qué negarlo. Si cuando una compra cosas es porque le gusta. Para empezar a trabajar con los sellos. Lo único que les hago cuando son nuevos. Es lavarlos con agua y lavavajillas. Luego como veis los seco un poquito con una servilleta de estas de cocina. Y les paso el rodillo para quitarle si hubiese alguna pelusita. No les hago nada más. Ahora para probar con la primera placa voy a utilizar uno de mis sellos viejos. Para ver si funciona o no. Y como veis funciona. Y ya a partir de aquí voy a probar con el nuevo. Aquí me volví un poco loca. No sabía. No porque no funcionase. Porque funciona a la perfección. Pero no sabía cómo enseñaros el tampón. Para que vieseis que había cogido bien el diseño. Y bueno aquí ya podéis ver que ha cogido el dibujo a la perfección. Hasta el mínimo detalle. En esta segunda también pruebo con mi sello viejo. Como veis ha cogido el dibujo a la perfección completo. Y bueno a partir de aquí ya no lo voy a usar más. Porque ya está comprobado que las placas son buenas. Y funcionan bien. Y ahora ya pasamos a probar el sello grande. Que es el que me preocupa porque no lo he usado nunca. Y como podéis ver ha cogido el dibujo. En el sello no se ve bien pero ahora lo veréis en el papel. Ha cogido el dibujo a la perfección. Al menos las partes en las que había esmalte claro. Como veis para las pruebas he puesto el esmalte de mala manera. Pero en las partes donde había esmalte lo ha cogido muy muy bien. Ahora vamos a probar mi favorita. La de cachemir. Y también a la primera lo coge a la perfección. Si os fijáis en la parte central donde mejor ha cogido el esmalte está al detalle. No tiene ni un fallo. Ahora vamos a ver que tal es el abecedario. No he aplicado muy bien el esmalte pero bueno para la prueba suficiente. Y como podéis ver también lo ha cogido bastante bastante bien. Siempre hay que tener en cuenta que es la primera vez que utilizo este tamaño de sello y no es fácil cogerle el punto. Ahora vamos a probar la última placa la que imita tejidos. Y como podéis observar los ha cogido todos bastante bien. Menos uno. Que ese lo voy a probar ahora de forma individual para saber si ha sido problema el estampar. Que no he aplicado bien la presión. O por el contrario. Que es de la placa el fallo. Pero como podéis ver. Aquí lo ha cogido perfectamente y creo que se nota la diferencia entre el que salió mal y el que ha salido bien. Bueno pues estas son las cositas que he comprado en Aronauta. Espero que os haya gustado. Ya veis que lo he probado todo y todo ha funcionado a la perfección. A los sellos para utilizarlos por primera vez lo único que les he dicho ha sido lavarlos con lavavajillas. Así se les quita la grasita que llevan de fábrica y funcionan a la perfección. Y ya os lo he dicho en algún vídeo anterior. Si no os funcionan a la perfección. Lavarlos y pasadles luego el adhesivo. La cinta adhesiva o el rodillo. Pero no los liméis. No los liméis que os los calzáis. ¿Vale? Pero bueno ya veis. Lo único que he hecho ha sido lavarlos y secarlos. Ya está. Y funcionan a la perfección. Y nada eso. Que espero que os haya gustado. Si es así por favor un me gusta. Suscribíos al canal y acordaros de dar a la campanita si queréis recibir notificaciones. Comentad. Comentadme que os ha parecido. A mí la verdad es que me ha encantado. Estoy muy contenta y seguramente repita compritas en esta web. Y nada que ya me callo y me despido. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao.